Hola, en este capítulo os voy a explicar qué es un rol de contacto, cómo se puede crear y cómo lo podemos asignar. Decir que un rol de contacto es la función del contacto en su organización. ¿Y cómo nos va a beneficiar saberlo? Bien, porque cuando estemos tratando oportunidades nos va a indicar si estamos hablando con la persona correcta. Para ello... Gracias. Gracias.